¡Hola! ¿Qué tal? Pensé que no llegaría tiempo para saludarte. Pero aquí estoy. ¡Adrián! ¡Muy feliz cumpleaños! Y yo, Cajon, líder de la Guardia de León, te invito a celebrarlo juntos con un gran rugido. ¡Muy feliz cumpleaños! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y...! ¡Así se hace! ¡Que tengas un día imbunga creíble! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!